Hola a todos, hoy os vengo a enseñar la revista Bird Style de marzo. Vamos a verla. Como siempre tenemos aquí todos los modelos de un vistazo. Tenemos la zona de bodas y celebraciones de primavera, vestidos de novia, de invitada, hay un poco de todo. Luego tenemos lo que llaman el glamour folclórico, que en realidad es una moda folk muy apropiada ya para los días de pleno verano. Luego la moda plus, que trae modelos principalmente bastante cruzado, pantalones cruzados, vestido cruzado, bomber, camisetas, moda bastante práctica. Y luego tenemos la zona de niños en la que tenemos ropa para bebés, desde un peto, un pantaloncito para chico, camiseta, un vestido o incluso jueguecitos para hacer en tela. Vamos a ir viendo. Hoy por primera vez quiero enseñaros, antes de empezar a ver la revista, modelo a modelo, como ya sabéis que os la enseño siempre, un poco los modelos, pero los que traen las zonas de instrucciones, donde verdaderamente vais a ver los modelos y no en las fotos. Muchas veces, para ver realmente lo que trae la revista, lo ideal es ver estos dibujos planos. Vamos a ver, a ver cómo os lo puedo enseñar, porque la verdad es que aquí es donde veréis si os interesa algo o no. Bueno, en primer lugar, en la zona donde pone chaquetas y blusas, aquí, vemos una chaqueta que es muy práctica y fácil de hacer. Cuello-caja, con pinzas en el pecho y muy sencilla. Muy recomendable. Luego tenemos esta blusa, que os la enseñaré dentro de poco en foto, que tiene los hombros como recortados. Y un escote muy estructurado y es un tipo de blusa que se llevó ya mucho el año pasado y sienta fenomenal. Luego, la típica blusa Carmen, con lo que son gomas en el escote, para ajustarla. Y después, pues una serie de vestidos, indicados para invitada de boda, pero vamos, que pueden ser vestidos veraniegos y para llevar el día a día sin ningún problema. Pantalones, un palazo, con pinzas en lo que es la cintura. Y luego un pantalón más estrechito, de estos que sientan muy bien, que ya lo veréis también en estampado, que en la revista queda muy bien. Luego tenéis una falda, que nos la ofrecen como alternativa de novia, o nos la ofrecen también para llevarla en verano en estampados alegres. Y, bueno, es una falda larga que está bastante bien. Muy original, con la abertura prácticamente central. Luego aquí tenemos la zona plus, en lo que tenemos una camiseta oversize, chaquetas bomber, un vestido, un vestido que puede ser perfectamente para una celebración, pero también le puedes dar un aire más sport, ya veréis la combinación de telas que han elegido. Una falda larga, con bolsillos en las caderas y aberturas a los lados, lo que os comentaba, el vestido cruzado y el pantalón también cruzado. Luego, como complemento, un bolsito de piel con una forma de elefante, ya veréis que monos en la revista. Y luego tenemos, en esta zona, vamos a empezar por aquí, tenemos todo lo de los bebés, lo que os comentaba, un vestidito, una ranita, un pantaloncito con un peto también, una camiseta, una chaqueta de punto y luego los juguetes de tela. En esta zona, tenemos la falda, que os decía, cruzada de novia, con las variaciones, una chaqueta, como la que veíamos en un principio, que era muy simple, para hacer una chaqueta simple de primavera. Un vestido también de novia, este vestido, que ya os comentaré, este vestido me encanta, pero para el verano, para llevarlo día a día, como maxi dress. El vestido de la portada, que lleva un corpiño con un corte muy original, este otro vestido, que es una variación del vestido de novia, luego os lo enseño, el vestido de la portada. Este vestido, este vestido está genial y además, tiene, para la parte complicada, porque este vestido tiene, a ver si lo puedo enseñar, tiene una especie de drapeado en la cintura, que es como más bien un girado. Bueno, pues nos explica perfectamente, como hacerlo aquí en las instrucciones. La verdad es que, ese vestido, para tenerlo para una cena, para una celebración, es un vestido que se hace en un tejido de crepe, no está hecho en punto. Es un vestido con muchas, muchas posibilidades. Bueno, una vez que hemos visto los modelos que trae la revista, más o menos, vamos ahora sí, a ver las fotos. Aquí tenéis algunas ideas para customizar ropa, quieren convertir una americana, que era Lisa y Lassa, en algo, pues, más original, con la espalda abierta. Bueno, esto ya va a gustos y podemos coger la idea ya no con una americana, sino con una camiseta, por ejemplo. Aquí tenéis el, el neceser o el bolsito, tipo elefante, que bueno, pues sería cuestión de, de probar, ¿no? Como todo. Y aquí, este vestido que a mí me parece precioso, me parece muy bonito, porque tiene un cuerpo cruzado muy interesante. Pero vamos, aquí lo ponen como vestido de novia. Yo, tanto como vestido de novia, a mí es que desde luego me encantan los maxideres y este lo veo, vamos, precioso para el verano, en una tela de un color liso o con estampado. Aquí tenemos un vestido que sí que ya es más de ceremonia, de corte sirena, que lo puedes llevar como invitada o lo puedes llevar como novia. Este vestido sí que, sí que es más regio, ¿no? Por así decirlo. Luego aquí tenemos este vestido que tiene la cintura baja, que lo puedes llevar, pues eso, para una celebración campestre o lo puedes llevar para el día a día, para trabajar o para tu vida cotidiana. Está muy bien. Aquí tenemos faldas lápiz y diferentes versiones para que veamos que cambiándole el tejido, puedes hacer una falda apropiada para una ocasión de invitada de boda perfectamente y queda muy bien. Y de una forma sencilla tienes un outfit. Luego aquí tenemos la falda que os comentaba, con abertura prácticamente central, un poquito cruzada, para novia. Es muy original, es una maxi falda, que vale perfectamente para este evento. Ya sabéis que ahora las novias cada vez son más, quieren cosas diferentes. Bueno, pues esto puede ser una opción. Este vestido, es otro de los vestidos que nos proponen, que es un vestido muy tipo años 60. Como podéis ver, es súper sencillo. Está aquí. Muy, muy fácil. Pero eso sí, tiene un buen corte, elegiendo una buena tela, pues la verdad es que si te gusta ese estilo minifaldero, es ideal. Este vestido es el que os destacaba, que tiene las instrucciones, que nos explican el paso a paso de cómo hacer ese cruzado tan interesante de la cintura. Me parece súper favorecedor, la cintura un poquito alta, una manga prácticamente francesa y un tejido de buena caída. Y tienes un vestido precioso. Yo me lo imagino con un crepe satén y podemos, por ejemplo, darle a un lado el brillo, al otro el mate y jugar un poco con eso. Siempre dentro del mismo tono. Es un vestido precioso para cualquier, para un bautizo, una comunión, para cualquier evento o incluso para una cena. Aquí tenemos un vestido de boda que está basado en el vestido de la portada. Si os fijáis, han cogido lo que es el cuerpo, lo que es la falda, los pliegues, y lo han convertido en un vestido que parece una versión del que llevó Kate Middleton o el que llevó Grace Kelly. ¿Por qué? Porque son las mangas y el escote todo en blonda. La verdad es que es el típico vestido de novia. Pero bueno, está muy bien tener el patrón. Aquí tenemos un pantalón palazzo que en un tono nude con el que lleva en la foto, pues la verdad es que puede quedar muy bien. Y lo veremos después en la revista en tejido estampado como puede ser también para el día a día. Esta chaqueta, esta chaqueta es preciosa, tiene un entallado y un botón solamente en la cintura. Y la verdad es que para acompañar vestidos, tal y como lo lleva con un pantalón. Son un tipo de chaquetas que en primavera, la verdad es que hay que pensar en ellas. Luego tenemos aquí un vestido tipo baby doll de novia. Aconsejan un tejido de chiflón así como muy vaporoso, la verdad es que es bonito. Pero este vestido luego lo veremos en corto y veréis como funciona también para el día a día. Aquí vemos como la chaqueta que os comentaba en tallada la han combinado con una falda lápiz, ya tienen un traje. O el vestido de novia, el que hemos dicho que era más estructurado, corte sirena. Luego, como invitada de boda, pues este vestido de Scott de Carmen también es muy bonito. Eso sí, si lo combinamos con unas sandalias de tacón que lo vistan. Porque después es un vestido para llevar todo el verano, súper fresco, muy bonito. Nos lo enseñan así ancho o lo podemos entallar con un cinturón de la misma tela. Y aquí un par de vestidos que realmente son, digamos, lo más bonito de la... Yo diría que estas páginas son las más bonitas de la revista. ¿Por qué? Porque tenemos el vestido de la portada, que además he visto en las redes sociales que ha encantado. Esta versión del vestido de la portada, pero como corpiño y peplum. Así con lo que es el volante en la cintura capeado, que además favorece muchísimo la cintura pequeña. Luego tenemos el vestido que os comentaba, que lo han hecho versioneando el corto. Y esta blusa color mostaza, con el pantalón palacho que hemos visto anteriormente, que es la que os decía en las instrucciones, que lleva esos hombros estructurados. La verdad es que es monísima como sienta. Yo esta blusa la tengo como favorita. Me encanta. No sé si la haré en un tejido estampado, en blanco, como la he visto más adelante en la revista, o como. Pero me encanta esa blusa. Y la chaqueta que os comentaba, con unas sencillas pinzas de pecho y poco más, con escotecaja, en un tejido importante, que tiene toda la importancia. Bueno, luego tenemos lo que es, unos pocos consejos para mantener lo que son los vestidos de novia. Evidentemente depende, pues eso de cómo es el vestido y el tejido para que lo podamos mantener. Está bien tener algunos consejos. Luego tenemos este estuche rectangular, con esquinas, que bueno, siempre va bien tener el paso a paso de cómo hacerlo. Luego tenemos estos coleteros, que podemos hacer de telas que tengamos de restos que nos hayan sobrado hacer nuestras prendas. Pues podemos hacer la combinación de los coleteros. Lo bueno que tienen este tipo de accesorios es que no nos van a partir el pelo. Al contrario, yo pienso que son muy respetuosos. Aunque solo sea por eso, está bien que ya ha vuelto la moda. Y aquí podemos ver también los modelos sin modelo, simplemente la ropa. Pero yo siempre prefiero verlos, ya os digo, en el dibujo plano. Eso ya es una cuestión personal, pero donde estén las instrucciones y el dibujo que nos clarifica un poco las costuras y las piezas que lleva, yo pienso que no hay nada mejor. Bueno, lo que os comentaba de las instrucciones, aquí tenemos el paso a paso que os decía del vestido que tiene ese corte en la cintura, esa especie de girado. Bueno, aquí nos explican cómo hacerlo, que nunca está de más. Y ya vamos con la segunda parte de la revista. Veremos lo que son modelos anteriores, pero en otras telas y veréis cómo cambian. Por ejemplo, la chaqueta en un tejido tipo boucle, pero con un poco de brillo para la primavera y liso. Sería esta, la chaqueta cortita, que veis queda muy bien sacándole un puño. Podemos ponerla con una blusa más larga, podemos jugar con eso. Este vestido de satén rojo, que en realidad es el que hemos visto antes, mini faldero, que nos servía para ir a una boda si lo hacíamos de un tejido brocado. Lo vemos aquí. Esta sería la blusa, que ya os digo que a mí me parece súper bonita, con los hombros recortados, que aquí nos proponen que podamos bordar incluso el escote. A mí esta blusa me encanta. Luego tenemos el vestido de cintura baja, pero en este caso, en lugar de mostaza, que nos lo habían mostrado anteriormente, lo tenemos en un tejido de unas florecitas pequeñas, también muy llevable. La falda, la falda de abertura central, en este caso en estampado, en un estampado étnico. O estos pantalones anchos, que son en realidad los palazos que habíamos visto en color nude. La blusa de cuello Carmen, que ya hemos visto en vestido, que aquí también la tenemos en vestido, la convierten en un blusón. O el vestido baby doll, de novia, lo convierten en un vestido veraniego estampado. Y aquí tenemos el detalle de lo que es el bordado de la blusa con escote, con hombros recortados. Nos indican la muestra y cómo podemos ir haciendo los detalles. Me parece una blusa preciosa. Aquí nos enseñan lo que es el tutorial de este mes, dedicado a la blusa Carmen, con lo que son gomas en la parte del escote, para fruncirlo. Y ya vamos a la zona plus. Aquí, en la zona plus, tenemos este vestido, que en realidad parece dos piezas, pero es vestido, que han elegido tejidos más diarios, por ejemplo, lo que son una falda de rayas y una blusa estampada, pero ya os digo, en realidad va unido. Luego tenemos aquí este conjunto azul marino, que tenemos el pantalón, con este cruzado, y la camisa, lo que es la camiseta oversize. Yo os diría que estos pantalones cruzados no quedan mal, pero son un poco liosos de hacer. O sea, yo tengo unos, y precisamente el azul marino, y la verdad es que no me resultaron nada fáciles de hacer, ¿no? No tuve una experiencia como para repetir. Este sería un vestido cruzado, para tallas grandes, que la verdad es que son vestidos que, bueno, pues favorece bastante el escote, y a cuestión un poco de verlo, ¿no? Generalmente estos vestidos, yo creo que un poquito más en oscuro y tal, son bastante favorecedores. O sea, como veáis, aquí tenemos lo que es la bomber, el pantalón cruzado, pero en este caso en estampado, esta camiseta, que en este caso le han sacado bastante partido al corte, porque han jugado con las rayas, me gusta ese detalle, y la falda larga con bolsillos a la cadera, que habíamos visto ya en dibujo plano, aquí la vemos, y queda muy airosa con sus aberturas laterales. Y para finalizar estos dos modelos, me gusta esta combinación que han hecho, de diferentes tejidos casi en el mismo tono, ¿por qué? Porque queda muy vestida y nos sirve perfectamente para celebración. Luego tenemos esta versión de falda, que habíamos visto anteriormente, que es la falda larga con bolsillos a la cadera, y aberturas laterales, en este caso en negro, que combina muy bien con la cazadora bomber, que lleva también rayas. Eso queda un conjunto súper llevable. Y vamos a la zona de los más peques. Aquí tenemos conjuntos para niño y para niña. En este caso para niña nos han hecho un vestido, que lo podéis hacer en un tejido estampado de patchwork, y la verdad es que quedan muy bonitos estos vestidos. Tiene un escote así redondito, lleva unos pequeños frunces y unos bolsillitos, la verdad es que muy mono. El pantalón también es súper llevable, de estos que hacen ahora del tiro un poquito bajo, y con unos bolsillitos, que los bolsillos los puedes omitir si quieres. Y una camiseta, una camiseta así tipo navi, muy bonita. Aquí vemos juguetes de tela, pues como una especie de mecano de tela así, que puedes hacer con tus tejidos preferidos de algodón. Y algo que a mí personalmente me encanta para los niños, que es este tipo de peto tan mono. Los niños con peto están monísimos. Además, ya sabes que últimamente he hecho un vídeo en el que esto de los tirantes te pasa menos, con el truco de las gomas. Espero que os haya gustado. Y si no lo habéis visto, lo tenéis en mi canal. Y el truco que nos dan esta semana de costura es esta manera de alargar o de poder modificar un poco los patrones para hacerlos a nuestras variaciones, a lo que necesitamos nosotras, para adaptarlos a nuestro propio cuerpo. Porque a veces los modelos industriales, pues bueno, son estándar y nosotros necesitamos pequeñas adaptaciones. Pues aquí tenemos algunas ideas de cómo poder hacerlo. Aquí están los ganadores de Buda Lovers. Y ya un adelanto de lo que será la revista ya de abril. Bueno, pues entonces nos vemos ya en abril. Y por hoy esto es todo. Espero que os haya gustado.